Y regreso con el recién nombrado presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Dedicadas a los Derechos Humanos, con Gustavo Rentería, nuestro colega periodista Gustavo Rentería. Esto va en serio, regresamos. Gracias por ver el video. Señor presidente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi muy querido Carlos? Estoy muy contento. Debo decirte que entre periodistas a veces existe una desunión y es parte de nuestra naturaleza de competencia, es decir, yo querer tener más rating que tú, que el editor, ganar las ocho columnas del otro periódico de enfrente, los ratings en radio, es parte de nuestra naturaleza y qué bueno. Pero desgraciadamente somos un gremio desunido y aquí debo decir que no existe eso. A mí me satisface mucho que tú hayas sido parte del equipo de sinodales para elegir a los miembros del Consejo Consultivo y hoy estoy, lo tengo que decir también, en un programa de los de mucha audiencia en el 34.2 Abierto Digital y con su multiplataforma en la República. Así es de que estoy bien y contento y de buenas por esta grata invitación, querido Carlos. A ver, lejos de lo que hayamos platicado tú y yo en privado, dinos públicamente por qué te animaste a participar en este mecanismo de protección a periodistas y a personas que defienden los derechos humanos. ¿Por qué te animaste? Y yo te interrogaba, me preocupaba por los riesgos que en este momento están corriendo en el país, no solamente por la delincuencia, sino por la persecución a los periodistas. Aprecio tu muy inteligente pregunta porque me la han formulado personas como tú, familiares y amigos. Debo decirte que a lo largo de estos treinta y tantos años que llevo como periodista, tengo 50 años de edad, pero desde muy chavo empecé en esto. Yo he tomado una decisión muy personal en el sentido de no estar activo en las organizaciones. Formo parte del Club Primera Plana, formo parte de la FELAP de una manera indirecta, la Federación Latinoamericana de Periodistas, de la FAPERMEX, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, del CONALIPE, el Consejo Nacional de Ciudadanos en Periodismo, y claro, de mi muy querida y respetada Academia Nacional de Periodistas Radio y Televisión, que por cierto, tú presidiste y yo fui vicepresidente fundador. Pero yo creo que con mi padre, con mi jefe, cumplí esta cuota de gremial. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, porque no me puedo quedar cruzado de brazos, querido Carlos. Es decir, cuando escuchamos que desde una mañanera se dice que la prensa es chayotera, que los medios de comunicación defienden el conservadurismo, de que están completamente en contra del poder, de que se mata y queda en la completa impunidad a un grupo de periodistas, por lo que pasa con Carlos Loret, lo que pasa con Carmen Aristegui, lo que pasa con Broso, con Mario Amparo Casar, que si bien es una intelectual ahora, en muchos más periodísticos, no me puedo quedar cruzado de brazos. Y a veces no tomar partido, a veces taparte los ojos y taparte las orejas, es ser cómplice del problema. Entonces, por eso he decidido participar en esta área, que es sensiblemente compleja, que es el Estado de México, para blindar, para ponerle un teflón y para poder proteger a mis colegas periodistas y de manera integral también a las personas defensoras de los derechos humanos, querido Carlos. Pero no estamos hablando de una protección laboral para los beneficios contractuales que puede tener un periodista. No estamos hablando de ciertos criterios que pueden romperse por las posiciones editoriales. Estamos hablando de que nos matan, Gustavo. Estamos hablando de que el 99% de los casos de crímenes contra nuestros colegas han quedado impunes. Y estamos hablando que desde el poder, el máximo, desde la presidencia de la República, te dicen, pues ni modo, es que no se inscribió en la protección para los periodistas, por eso la mataron. ¿Qué criterio te merece esto? A ver, qué bueno también que lo preguntas, porque en tu interrogante viene una carga de sufrimiento terrible para los comunicadores. La gente supone que el periodista vive muy bien. Y debo decirle que cuando reporteábamos tú y yo, Carlos, lo seguimos haciendo todos los días, pero cuando reporteábamos en alguna fuente en concreto, no había lana ni para las pilas. ¿Te acuerdas que tenían pilas las grabadoras estas de casete? Y hoy las condiciones laborales de los comunicadores son verdaderamente precarias. Oye, pero ¿cómo estás diciendo eso? Si los medios de comunicación ganan muchísimo dinero. Quizás los dueños, quizás los grandes inversionistas, pero el periodista en su mayoría, en su conjunto, no tiene ni seguro social como lo tiene el que trabaja en un despacho de contadores o inclusive en una empresa de transportación. No hay seguro social, no hay aguinaldos, no hay tiempo u horario de trabajo, no hay prestaciones que la ley marca. Es un trabajo sacrificado, es el más bello de los oficios, pero es un trabajo sacrificado. Y además, por contraponernos al poder, por denunciar y hacer público lo opaco, por desenmascarar a veces la corrupción o los abusos de poder, somos vitupereados. Tradicionalmente, se ha comprobado que quien amenaza, quien amedrenta e inclusive quien asesina son personajes de los tres órganos gubernamentales o órdenes de gobierno. Es decir, quise decir alcaldes o los que trabajan en el cabildo, gobernadores o los que rodean a este poderoso personaje que hay 32 en la república, o inclusive personajes que forman parte del gabinete legal y ampliado. Y tú dijiste algo en tu interrogante también gravísimo. Quedan en la completa impunidad. A diferencia, y no porque seamos mejores o más, o de mayor calidad que cualquier otro ser humano, hay un común denominador de que cuando se investiga un homicidio o amedrentamiento en contra de periodistas, queda en la completa impunidad. Y para darle una idea, para ponerlo en contexto a tu amplio auditorio, van cinco comunicadores asesinados, más dos familiares, siete personas, son daños colaterales, en menos de 40 días, Carlos. Así es. Y todo indica que vamos a acabar, toco madera, ojalá no, pero vamos a acabar el sexenio de López Obrador, que es de izquierda, que supuestamente ofrecía cuidar los derechos fundamentales de las personas, que comparado con el sexenio, con más asesinatos, comparado con el de Peña Nieto, con el de Caredón o Vicente Fox Quesada, que es desde cuando se lleva una, pues hay que decir, una cifra mortuoria a mi muy querido Carlos. Estoy platicando con Gustavo Rentería, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Personas Dedicadas a la Defensa de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto va en serio, volvemos.